¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Pumas? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este subcanal, esta vez para hablar de las noticias en torno al Club Universidad y hay varias, hay varias. Yo sé que el título habla del regreso a Ciudad Universitaria, pero en breve les digo las posiciones que está buscando Pumas hoy, hoy, hoy. Se había hablado de una situación antes, la salida de Rubalcaba cambió un poco los planes, pero primero lo primero, y es que se regresa a Ciudad Universitaria. La Liga MX dijo, ah, se enojaron, ¿y qué es Liga MX? Órale, ahí te van tres partidos en un lapso de una semana, básicamente, y vamos a ver justamente el calendario. No habíamos tenido tantos partidos en Ciudad Universitaria y este 18 de agosto, viernes, ¿se acuerdan cuando Pumas jugaba los viernes en Ciudad Universitaria? ¿Cómo les caería que se moviera el horario? Desde mi perspectiva, es algo que ya tendría que suceder, ¿no? Viernes 18 de agosto, Pumas contra Toluca, 21 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Si ustedes quieren ver un espectáculo y también las luces y toda esta situación, les invito a que el 21 de agosto, lunes, asistan al Pumas Femenil contra Mazatlán a las 5 de la tarde. Estos partidos siempre son lindos, visitan a Mazatlán, Pumas Femenil parte como favorita. Y aquí también podremos ver el espectáculo de luces, incluso con mayores goles, y el equipo de Jonathan Lascan no encuentra la contundencia que le ha faltado. 22 de agosto volvemos a la Liga MX, Bravos, Pumas, a las 9.06 horas, a las 21.06 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entonces juega el equipo varonil de la Liga MX, juegan en viernes, sábado, domingo, lunes, y juegan el martes. Entonces viernes, sábado, recuperación, domingo, entrenas, lunes, entrenas y viajas. Complicadito el calendario, se visita Bravos, que yo sé que el LAFC les hizo 7 goles, pero es partido bravo, porque allá en Ciudad Juárez a Pumas se le complica bastante. Ya saben que ir al norte y Pumas no son cosas que se lleven muy bien. Y el 27 de agosto Pumas contra Tigres a las 16 horas, también podríamos llegar a ver el espectáculo de luces. Hay tres partidos, incluyendo el de la femenil, en un lapso de una semana para ir al Estadio Olímpico Universitario, pasar un muy buen rato y ver este nuevo show. A ver si nos sorprenden también, si hay algo más o solo es el tema de las luces. Pero para que aparten las fechas, estas son. Y les invito a asistir también el próximo lunes para el Pumas femenil contra Mazatlán. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué pasa? Ahora volvemos al primer plano. Bueno, Pumas está buscando refuerzos, es la realidad, se está moviendo. La situación de Rubalcaba cambió muchísimo lo que están buscando. Hoy están buscando a alguien que supla a Jorge Rubalcaba, como bien ya lo dijo el Turco Mohamed. Y siguen buscando a alguien que pueda jugar al lado de Caicedo. Siguen buscando a un mediocampista que tenga vocación ofensiva con pelota y vocación defensiva sin la misma. Que te pueda jugar hacia el frente. Se me viene a la mente tal vez Leonel López, del tipo de Leonel López para que todos estemos en la misma sintonía. Y logramos entender mejor esta situación. Un Leonel López que juega al lado de que Leonel López jugaba al lado de Lira. Y Lira era el Caicedo en ese momento, el que se quedaba, el 5. Y Leonel López se encargaba de distribuir el balón del defensa mediocampo hacia los delanteros o los jugadores de banda. Son los dos futbolistas que está buscando Pumas. Seguramente más adelante tendremos el tema de los nombres. Se están moviendo, lo están tratando de conseguir. Pero hasta el momento no hay nada cerrado de esta situación. Así que ponme aquí en los comentarios a quién te gustaría ya con estas posiciones. Que vas más o menos en así mediocampista y volante por derecha, extremo, como lo quieran nombrar. Y bueno, ponme aquí en los comentarios qué futbolista te gustaría que pudiera fichar Pumas en estas posiciones. Y dime si te voy a ver en algún partido. Porque en todos estos partidos que acabo de mencionar, menos el de Juárez, por la cercanía, se vuelve bien complicado ir a Ciudad Juárez. Así que nos vamos a perder ese. Pero en los otros tres partidos de Ciudad Universitaria nos vemos. Para La Voz Aurea Azul y demás dinámicas. Vienen cosas grandes. Vuelve Pumas, vuelve La Liga MX. Saludos. Saludos.